En este video te enseñaré dos métodos de cómo desbloquear a alguien en Instagram. Lo primero que deberemos hacer será abrir Instagram. Para el primer método, si sabemos cuál es el perfil de la persona que queremos desbloquear, simplemente lo buscaremos. Entramos a su perfil y aquí presionaremos en desbloquear. Nuevamente presionamos en desbloquear y nos avisará que se ha desbloqueado. En caso de que no recordemos el perfil de esta persona, utilizaremos el segundo método. Iremos a nuestro perfil. Una vez aquí, presionamos en las tres líneas de arriba a la derecha. Luego, configuración y privacidad. Aquí, bajamos un poco hasta que encontremos la opción bloqueados. Ingresamos. Y desde aquí, seleccionaremos la cuenta que queremos desbloquear y presionaremos en desbloquear. Nuevamente presionaremos en desbloquear. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. No olvides suscribirte al canal.